Finalizó el proyecto Mirada Clara, presentado por la Organización de Discapacidad Frontera de la Patagonia, actividad que dio cierre al proyecto postulado al gobierno regional de Aysén en concurso del 2% social. Agradecía antes que nada de Dios por poder cumplir una etapa más y en nuestro proyecto, que hoy estamos cerrando, como dice usted, con un año muy complejo que ha sido en todo aspecto, ya en las mismas atenciones, poder reunir a las personas, porque nuestra organización, como es organización tanto de discapacidad y de adultos mayores, entonces en cierta forma igual es más complejo para nosotros. Pero hoy podemos ya dar por cierre nuestra gran obra y obviamente agradecía del FNDR, del gobierno regional, a los subconsejeros por la oportunidad de tomar y acoger nuestro proyecto de mirada clara, oftalmológico y ojalá que este año nuevamente se pueda abrir la plataforma para poder postular y continuar con la resacada que tuvimos de nuestra gente, porque tenemos mucha gente que queda en el camino, usted comprenderá que siempre postulantes son por listado, una cierta cantidad, es todo como el protocolo lo dice ante las solicitudes. En la actividad se encontraban presentes representantes de Óptica Innova y personas que apoyaron el proyecto, oportunidad que aprovechamos de captar algunos testimonios de los beneficiarios. Bueno, yo muy agradecida porque ha sido un excelente apoyo, porque por lo menos para mí es un costo que yo era inencansable poder obtener mis lentes, lo cual ahora tengo mis lentes, puedo leer mejor, puedo... y es todo sumamente, súper contenta, es un súper buen proyecto y agradecer sobre todo a la organización y a la óptica que nos dieron un muy excelente acogida. Y con estos lentes yo veo todo porque están en tres funciones. Cuéntenos las funciones que tienen. Estas se devuelven en gajas y para ver de cerca y de largo. Ah, o sea, tiene todo. Sí, de verdad es la gracia. O sea, está contenta. Sí, está muy contenta. Estoy agradecida porque me pudieron dar estos lentes, que yo creo que como muchas personas no está al alcance de todos tener unos lentes buenos y de calidad. Entonces agradecida por eso, porque son marcos buenos, tienen foto cromado, que quiere decir que al sol se logra ver mucho mejor. Entonces agradecida. El proyecto se realizó durante el año 2020, favoreciendo a 45 integrantes de la agrupación Mirada Clara, contemplando reuniones, información de prevención y mantención del cuidado del lente óptico. El costo aprobado por el Consejo Regional de Aysén fue de 14.492.941 pesos.